¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de pesca del Red Dead Redemption 2 y la misión de Jeremy Gill, pescador de peces. Bueno, este sería el último de los peces legendarios que hacen falta para completar esa misión. Se trata de la perca americana. Ahí al fondo se veía un pescado bastante grande, pues es ese que se ve ahí. Bueno, como siempre os muestro el señuelo, es el de río especial. Vamos a intentar usar el truquito porque, como se puede ver en el mapa, es un pez bastante grande. Voy a venir un poquito más hacia la derecha. Bueno, os muestro el mapa de la ubicación en el río San Luis, al este del lago Don Julio, en la zona de Blackwater. Vale, lanzamos bien muy cerca de nosotros y aún así vamos a ir recogiendo. Ahí ya lo vemos que se acerca. Aceleramos. Bueno, aquí tenemos el pedazo de perca americana, que es muy muy grande, como podéis ver. A menos de tamaño, de peso no tanto, he pescado de más grandes. Bueno, como veis, si usáis el truquito es muy sencillo sacarlos. Estos tan grandes son unos auténticos luchadores y si os va, cuesta bastante más de sacar. Así que os aconsejo que uséis el truquito este. Y bueno, ya simplemente me queda guardarlo, lo montamos en el caballo y lo vamos a ir a mandar ya a Jeremy por correo y veremos que es exactamente lo que pasa. Y en el siguiente vídeo, pues, que os suba de pesca, que probablemente sea ya el último, os enseñaré exactamente qué es lo que se tiene que hacer con el final de esa misión. Que sé que hay un pez especial que se puede pescar. Así que, bueno, no os perdáis el siguiente vídeo de pesca, que veremos el desenlace de esa misión. Dicho esto, pues, espero que os haya gustado el vídeo. Si era así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.